Las operaciones de carga automotriz realizadas al mes de enero de 2018 tuvo un crecimiento del 24%, ya que en este periodo se atendieron 33,976 vehículos en comparación con los 27,315 unidades del 2017 del mismo lapso. Esto ha posicionado al puerto de Lázaro Cárdenas como uno de los principales puertos de este tipo de operaciones. Según un comunicado, en materia de importación se manejaron 23,656 autos comparados con los 18,587 del año anterior, da como resultado un incremento del 27% y en exportación se embarcaron 10,270 unidades, que ante los 8,712 del mismo periodo del año anterior da un alza del 18%. El crecimiento en infraestructura y servicios logísticos que ofrece el puerto de Lázaro Cárdenas es de vital importancia para la industria automotriz, colocando al recinto michoacano como la plataforma ideal para este y todo tipo de carga, convirtiéndose en un eje articulador de la producción que se genera en México y el mundo, manteniendo una competitividad global. Lázaro Cárdenas es un polo estratégico en este sector gracias a su extensión para facilitar el auge del comercio exterior, marcando una diferencia con otros puertos, fortaleciendo a la industria automotriz en México, siendo un referente claro dentro de los puertos nacionales, apoyado por su conectividad ferroviaria y de autotransporte federal, otorgando importantes ventajas de comercialización y distribución de la carga. Agencia Cuadratin. Grupo de Oro, presento.